Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy les voy a platicar una de estas anécdotas súper surrealistas, súper random que sucedió justamente conmigo y con Luca la vez que conocimos a Jason Momoa. Aquaman es tío de Luca, no sé si sabías. Eso lo convierte en mi hermano, prácticamente. Porque sí, muchachos, les voy a platicar esa anécdota de cuando justamente me lancé a entrevistar a Jason Momoa y por una u otra circunstancia, pues se volvió un recuerdo bien chido, bien especial, que por lo menos está guardado en video y que lo podrá atesorar Luca y obviamente yo por el resto de la vida. Porque Luqui era muy pequeño. El punto es que me invitan a hacer la entrevista como siempre, me invitan a hacer como normal, casual. Me toca que me invitan a hacer una entrevista internacional para una película de DC Comics. Es Aquaman, una de las pelis más chidas que les ha quedado por lo menos en los últimos años de DC. Y me invitan a Nueva York. Yo se los he platicado y se los he compartido muchas veces. Trato, viajo mucho por trabajo, por lo menos antes de pandemia. Y cuando viajo, a veces que viajo solo, la mayor parte de las veces. Cuando son varios días, ya aplico la de llevarme a toda la tropa para que podamos estar juntos. Y una que otra vez, he hecho viajes con Luca de padre e hijo. Todavía no le toca a Dan. Próximamente le tocará. Pero hemos ido de padre e hijo nada más, Luca y yo, a Dinamarca, a la fábrica de Lego. Fuimos una vez creo que a Los Ángeles y fuimos esta vez a Nueva York. Entonces, cuando me invitan, más o menos la película primero, para que yo me lo lleve, pues tiene que estar todo el tiempo conmigo. Entonces tiene que ser una película que sea para su edad. Hay veces que me invitan a películas clasificación C o de terror o de ciencia ficción o cosas que no son para la edad de Luqui. Entonces cuando me dijeron que iba a ser Aquaman, yo dije, va, me lo doy, no hay problema. Además el contexto en que se dio, ustedes saben que trato de que nada me pare, tenga lo que tenga, me adapto a la vida. En ese momento era el 2018. Y en el 2018 me hice esto. Sí, no sé si el canal se va a ver, pero pues ahí se los pongo. Me rompí el tendón de forma brutal, por ahí de octubre. Y esto era, no vísperas de Navidad, pero sí como ya en esta temporada de fin de año. Ya me habían operado, pero seguía con el yeso inmovilizado y sin poder tocar el piso. No podía apoyar el piso porque se me podían abrir las costuras o las grapas que traía. Ahí se los pongo por si no se acuerdan. Este sí está, perdón por la imagen, muchachos, muchachas, pero estaba brutal. Nada más para que se den cuenta de las dimensiones de las cosas que de repente me aviento a hacer. Por gusto, la neta. Y dije, ok, se está presentando esta oportunidad. Estoy madradón, pero mi enano ya tiene siete años. No es tampoco un bebé que tenga que estar cargando todo el tiempo. Y además traía yo un triciclo, le llaman un triciclo de rodilla, que básicamente justamente eso es. Lo pones en tu rodilla y con uno como si fuera patín del diablo con otra pierna te estás avanzando y la derecha solamente está apoyada la rodilla y todo el demás pie está inmóvil. Entonces ese paratito me hizo la vida mucho más fácil en todo ese tiempo que era un poquito más difícil moverme por mí mismo. El punto es que dije, va, me voy a llevar a Luca. ¿Quieres ir, Luqui? Sí. Y entonces nos lanzamos a Nueva York juntos. Como quiera, tenía allí una técnica en la que con una mano agarraba a Luca en el manubrio, con una mano agarraba a Luca y con la otra agarraba la mochila, pero al mismo tiempo el manubrio y aparte mi backpack. Entonces así íbamos paseando por el aeropuerto. Obviamente Estados Unidos, otras partes del mundo también lo hacen, pero en Estados Unidos está muy bien cuidado esa parte, muy bien desarrollado esa parte de cuidar a la gente que tiene alguna lesión o a la gente que no está al 100% de lo normal en cuestión física. Entonces te ayudan mucho a tener diferentes accesos, a tener prioridad en las filas, a que son también muy solidarios. Entonces la neta es que me ayudó mucho y eso no lo había como dimensionado hasta que llegué allá y me di cuenta que me estaban haciendo mucho el paro porque además me veían yo cuidando a mi hijo. Creamos una forma en la que Luca se podía, o sea, el asiento más o menos era como de este largo. Entonces yo agarraba la mitad del asiento para poner mi rodilla y Luca ponía sus pompas en la mitad del asiento de adelante. Entonces se podía a veces sentar, ya cuando se calzaba se podía sentar y así nos la llevamos en el aeropuerto y en las calles de Nueva York. También hay que decirlo, en unas calles de Nueva York que se acercaba la temporada de Navidad, entonces estaban atascadas y era súper, me ponía un poco nervioso que me fueran, no tanto de Luca porque lo tenía bien agarrado y lo tenía ahí como muy cerquita de mí, sino que me fueran a tener un madrazo. El punto es que así lo hice y ahorita les platico un poquito más acerca de la ciudad, pero en ese momento parte de las facilidades que me dieron a mí como alguien con una lesión fue en el cine, obviamente, como en cualquier cine, bueno, no sé si del mundo, pero en México así hay. Hay unos asientos especializados o unos espacios especiales para que se coloque la silla de ruedas o tus muletas o lo que haga falta. Entonces estábamos hasta adelante, no podía subir escaleras y entonces agarramos un lugarcito ahí especial para los que teníamos lesión y me senté y se sienta Luca y entonces estábamos en la premiere de Aquaman y no sabíamos, pero de repente llegó el director y llegó parte del elenco, obviamente, entre ellos el señor Jason Momoa, Aquaman en persona. Llegó, saludo a toda la banda, llegó como siempre, lo hace en este tipo de eventos que le encanta disfrutar a la gente, le encanta jugar y hacer ese crossover de la ficción a la realidad. Traía su tridente y gritó y la gente se emocionó y yo estaba como grabando con mi camarita, pero pues todo aquí, casi siempre te toca súper lejos y aquí estaba yo a medio metro, estaba grabando y estaba yo grabando a Luca también, estaba muy emocionado y de repente Jason Momoa le dio el tridente a Luca, le dice, ten, sosténlo. Y entonces Luca con esa emoción muy natural de un niño de 7 años que no dimensiona lo que estaba viviendo, estoy seguro que no lo dimensionaba, simplemente era estar viendo a Aquaman y ya jugar y levantó el tridente y todo el mundo se emocionó. Y salió en la foto y salió en cualquier cantidad de medios internacionales esa fotografía de Aquaman con Luca y el papá gallino atrás, bien orgulloso y tirando baba que no me la creía, estaba muy chistoso, o sea, yo que a veces ya te vuelves bien escéptico, como que te spoileas, ¿no? Como que ya ves a las estrellas de Hollywood o a las estrellas nacionales e internacionales, es que es diferente tipo de emoción, no quiero decir que ya no te emociona, pero ya no te sorprende tanto porque ya estás un poquito acostumbrado y sabes a lo que vas, pero aquí fue toda una nueva experiencia, me dio una renovada de experiencia y de emociones ver a mi hijo disfrutando y ver a Jason Momoa incluyendo a Luca en esto y es algo que hace constantemente, yo he visto como se toma el tiempo para incluir a los chavitos, él tiene más o menos hijos de la edad, tal vez un poquito más grandes, pero pues es niñero, ¿no? Y aparte pues hace películas para chavitos en este universo de DC, para Luca, aunque no habíamos visto todavía la película en ese momento, no era, ni para Luca ni para nadie, una figura desconocida, no es como que, ah, nada más la estrella de Game of Thrones que salió en cuatro capítulos, sino ya había salido en Justice League, entonces ya había una referencia visual de quién era este cuate, entonces estaba divertido porque además obviamente dieron unas palabras todo el elenco y ahorita me acordé de algo que les quiero platicar, que estaban dando las palabras y el discurso y yo no me podía mover y entonces yo le di la cámara a Luca y le dije, por favor, hazle una toma así, Luca y luego me ayuda, eso me pasaba con mi hermano, cuando estaba muy niño a mi hermano yo lo ponía a grabarme, entonces estaba muy chistoso porque yo le decía cómo grabarme y Gabo tenía ocho años, tenía siete años, diez años, no recuerdo exactamente, pero como ya tenía esa familiaridad con la cámara, pues ya hacía mejores tomas que cualquiera de mis amigos, entonces siempre lo platico y a Luca lo he puesto a grabar cualquier cantidad de veces desde siempre, entonces le digo, ok, a quién le voy a poner grabando, te acercas y le haces alguna toma así como si fuera una película, como si estuvieras tratando de tomar una fotografía, no muevas nada, nada más todo se va a capturar y me agarró la onda en dos segundos, va y se va agachado y empieza a hacer tomas y entonces el conductor le dice, ah mira, ahí está un paparazzi de TMZ, TMZ es como uno de los programas más famosos por hacer paparazzi, por agarrar a los famosos donde nadie los ve y los están grabando en algunas situaciones comprometedoras y entonces dijo, ah él trabaja en TMZ, obviamente el hecho de que esté un chaparrito con la cámara grabándolo y a él y a todo el elenco pues daba gracia, no es lo mismo que un güey esté así metiéndose en medio, dices quítate, aquí pues venía el caso, aparte de que Luca sí en verdad se estaba esforzando por no ser invasivo, por no atravesarse en ningún atón y yo dije, tienes que estar agachado para que no tapes a los demás, entonces iba por acá y por allá y estuvo muy chistoso y después de esa toma ya fue que se iban saliendo y saludó con el tridente y le pasó el tridente a Luca y se hizo la foto, por si fuera poco, ahí no terminó el asunto, después de eso vimos la película, se volvió súper fan obviamente de todo este universo de DC, de Aquaman, al siguiente día así es como se hace regularmente, primero te enseñan en la noche de un día la película y a la siguiente mañana tarde pues se hacen todas las entrevistas y ya es donde me tocaba, vuelvo a lo mismo yo iba solo con Luca y me estaba acompañando a todas partes, finalmente tenía 7 años pero ya se sabe comportar, ya sabe guardar silencio, ya sabe ser discreto, ya sabía en ese momento no, obviamente ahorita más, entonces lo llevé y había una parte así como de exhibición, siempre lo hacen a través de los juguetes pero aquí también pusieron armaduras y pusieron armas y pusieron unas como figuras de cera, estaban impresionantes, entonces Luca también estaba encantado y pues yo también, ya saben que soy un niñote y me la pasé muy bien y ya cuando me toca la entrevista, yo no tenía confianza de dejárselo a nadie más porque no tienen por qué estar cuidando a un niño y a veces ha pasado que otros compañeros llevan a sus hijos y entre los que no estamos trabajando cuidamos a los hijos de fulana o sutana, en ese momento los únicos de México que íbamos era Gaby Mesa y yo, pero teníamos más o menos los mismos horarios, de hecho Gaby iba primero que yo, Gaby sube al piso del hotel donde se hacen las entrevistas, casi siempre se hacen en hoteles y los cuartos le quitan todos los muebles y ahí arman el set de televisión y ahí es donde hacemos las entrevistas, entonces ni siquiera había chance de que yo se lo dejara a Gaby, ya en el pasillo ya nos vimos, ya cuando me toca, pues ahí va con Luca, digo ok, voy a entrar Luca, no puedes hacer ruido, no puedes decir nada, te quedas así como soldadito a un lado, súper obediente, cañón, en ese momento yo ya llevaba otro aditamento que era como una pata de pirata, que le llaman una muleta handsfree, entonces nada más te la amarras y ya vas así como pirata y estaba divertido también porque estaba bastante práctico, entonces pongo a Luca a un lado y obviamente este cuate luego luego Jason Momoa se acuerda de Lucky, se acuerda que un día anterior en la noche nos habíamos visto y entonces este lo saluda y como se llama, se llama Luca, ok, bueno es que obviamente una noche anterior no nos como que presentamos y entonces yo empiezo a platicar y Jason empezó a hablar y es lo padre, ¿no? sabe que está dirigido este tipo de películas a los tetos como yo, a los que nos encantan los superhéroes, pero también obviamente a los chavitos y entonces seguía platicando echándole muchísimas ganas a la entrevista, a las respuestas que estaba dando y de la nada, al final de la entrevista ya en la última pregunta casi siempre te van haciendo señalamientos los de producción para decirte que te quedan dos minutos, que te queda un minuto para hacer tu última pregunta, que ya tienes que cortar y bueno, Jason es de los que si se fija que tiene una visión periférica para saber que está pasando en cada punto de ese lugar donde estaba, entonces ya había visto que ya se iba a terminar la entrevista y veía a Luca que estaba perfectamente comportado y le dice, ven, ven con tu tío Aquaman. Y llega Luca, se acerca, si algo tienen mis chamacos es que no tienen ni poquita pena de la vida para hablarle a quien sea, porque pues eso es a lo que están acostumbrados, o sea, jamás nos piden permiso para, obviamente nosotros los tenemos que ir ahí como acotando, pero si quieren algo, le hablan, este joven por favor, desde ese edad o más chiquito, o sea, Dan lo hace todo el tiempo, desde cuatro años, hasta entablar una conversación con un adulto, o sea, muchas veces pasa que los niños y también no tan niños, se intimidan con otro adulto, con otro adulto desconocido y no pueden hablar tan libremente e inclusive no saben si hacerlo, se sienten como un poco inseguros. Aquí fue, ven Luca, y Luca ni me preguntó, ni me volteó a ver, fue directamente con Jason y le dijo, siéntate aquí, este, con tu tío Aquaman. Luca también está acostumbrado a ver muchas películas en inglés y ha tomado cursos, pero entiende cañón muchas cosas y habla muchas palabras. Yo estaba como nervioso de que le fuera a entender o no, y yo como que iba a empezar a traducirle, y el güey ni me volteaba a ver, Luca no me volteaba a ver, estaba hablando con Jason, le preguntaba cosas en inglés, le preguntaba cosas muy, muy fáciles de contestar. Tu tío Aquaman. Ok, stand up right here, look at this face. Look at that smile. Yeah. Enjoy all that. Yeah. Who's your, who, who's your favorite superhero? Who's your favorite superhero? Who's your favorite superhero? Aquaman. Before Aquaman, before Aquaman. Before Aquaman. And Deadpool. Deadpool, he's pretty good too, I like you. Con esa desfachatez y esa normalidad de no saber en cuestión de derechos y cuestión de eso no importa y también así lo recibe Jason Momoa. You got good taste, Luca. Perfecto. Jason, thank you very much. All right, brother. Despídete. Thank you and congratulations. Y Luca estaba encantado, así con esa cara de incrédulo y hace poquito, este anecdotario nace justamente porque hace poquito vi esas imágenes y hablé con Luca y le dije, ¿te acuerdas de esto? Me dijo, Pau, me acuerdo de la parte del cine, pero en la parte que me fui a sentar con él, ahí ya no me acuerdo muy bien. Le digo, no, es que está cañón. Tienes estas imágenes para recordar lo resto de tu vida, pero sí, Luca, o sea, date cuenta que, o sea, literalmente nadie en el planeta, ningún niño en el planeta tuvo la oportunidad y tuvo esos micromomentos, esos instantes, esas anécdotas en su vida como tú la tuviste justamente en este viaje. Y entonces él estaba encantado y además, obviamente, pues esta parte cinematográfica yo, yo, a mí me encanta y le doy mucha importancia, pero además de eso, vivir esos días de padre e hijo, pasándonosla súper bien en medio del frío de Nueva York y buscando algún juguete. Las jugueterías, imagínate cómo estaban de atascadas, así, líneas y filas y filas. No tuve que hacer filas para los juguetes. Entonces nada más llegaba y ponía mi carita de perrito triste y preguntaba si me tenía que formar y me decían, no, no, pásale por acá. Y ya me daban, este, la entrada junto con Luca y ya llegábamos a las jugueterías que en realidad era una media hora, una hora de espera para que pudieras entrar nada más a ver, para tal vez comprar. Entonces, pues eso me ayudó y nos echamos un hot dog en Central Park y compramos ahí algún juguetito, algún detalle. Fue una gran experiencia de padre e hijo, un gran video que lo pueden ver, esa entrevista, esta combo, tanto la reseña, esa parte donde fuimos como a esta exhibición y la entrevista como tal, el close-up, la plática que tuve con Jason Momoa, ahí está presente en el canal de Estos Combos, donde ya sabes que ahí estábamos subiendo todo lo que tiene que ver con películas. Así mi historia, la historia de mi enano, de Luca, de mi hijo mayor, conmigo y nuestro encuentro con el buen Jason Momoa Aquaman, que si te llega este video Aquaman, Jason, thank you very much, muchas gracias Jason, es un tipazo y gracias por portarte así con mi hijo, obviamente, a título personal. Qué padre que me tocó, pero yo sé que así eres en general con todos los fans, porque lo buena onda o lo mamila no se puede ocultar y tú eres a todo dar. Muchas gracias. Yo soy Alex Montiel, por favor, suscríbete, comparte este video, sígueme en todas las redes sociales y si tienes alguna otra sugerencia para anecdotario en el futuro, con mucho gusto lo tomaré en cuenta si lo escribes abajito en la caja de comentarios. Mientras tanto, ¡tomámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, pasa de chido, nos vemos en el cine. Bye. Chau.